Yo creo que hay gente que está muy enferma, muy frustrada, muy amargada, muy resentida, que están esperando cualquier cosita, cualquier desliz, cualquier cosita, cualquier anécdota para lanzarse como buitres carroñeros contra sus presas. Es decir, lo de Paloma Valencia ayer, esos mensajes de odio, pero de un odio desbordado, desmedido. Es decir, la gente realmente, yo no sé si es por la pandemia o antes de la pandemia, estaban igual de histéricos. Se lanzaron porque la niña, como tantas niñas, le dijo mamá te odio, seguramente, pues porque no le hacía caso, no le paraba bolas y los niños pequeños son así, caprichosos, una rabieta de la niña y aprovecha para destrozarla. Y yo leí mensajes de te odio, te odio tanto como tu hija, digo, pero la gente está muy enferma, hay gente muy enferma, esa gente de extrema izquierda está muy enferma, muy enferma. Hombre, yo creo que además la labor de las madres en esta pandemia es admirable, yo no sé cómo aguantan, yo no sé cómo aguantan. Tienen que estar trabajando en su trabajo normal, trabajando en su casa como siempre y mucho más, porque los tiene a todos en casa, a todos en casa. Y muchos, lo único, además no hacen su parte, sino sencillamente dicen, te ayudo, cariño, ¿te ayudo? ¿Cómo que te ayudo? Hazlo tú, desgraciado, ¿cómo que te ayudo? Será, esto es de todos, la casa es de todos. Hay veces que están con unos niños adolescentes que son terribles, terribles, que también consideran que son príncipes, que les tienen que servir en bandeja a todos. Es decir, en lugar de admirar como una persona como Paloma Valencia, como cientos de miles o millones de mujeres están multiplicándose al infinito y son las que llevan la peor parte de esta pandemia. Y hablamos de las mujeres que no reciben malos tratos, porque qué tal es que encima tienen que estar conviviendo con su maltratador, que además está más nervioso y cada día es más violento. Entonces, en lugar, es decir, a todos esos, de verdad, que se tomen algo, yo qué sé, que se lo hagan ver, que se lo hagan ver, que se lo hagan ver. Se tomen algo tranquilo, un aromático, algo que les calme. Ese odio es que no lleva a ninguna parte. Y más bien admiren, admiren a las mujeres, que para mí es así, es que la palabra héroe, como ya no tiene ningún significado, ya se lo dan a cualquiera, ese título se lo dan a cualquiera. Pero si ese título siguiera valiendo, las heroínas de esta pandemia son ellas, son las mujeres. Porque esas sí que no tienen descanso. Y además ellas son las que tienen siempre que aguantarse, ¿no? El otro es el que se puede salir de sus casillas, la mujer se tiene que aguantar. Más bien, mis respetos a Paloma Valencia y a todas las mujeres, a todas las mujeres que están soportando la pandemia. Todo este encierro maldito, encierro, que además ya no sabemos si va a terminar nunca. Esto es como una casa por cárcel, ya tenemos. Esto ya no es pandemia por cárcel, no sé, casa por cárcel. Y para ellas son las más sacrificadas. Ellas son las más sacrificadas. Ellas. Así que más bien, chapó, me descubro ante Paloma Valencia y ante todas las que son como ella, que tienen que trabajar. Y lógico que la niña se coja rabietas, porque las niñas, pues, consentidas, pues, obviamente, las niñas están consentidas, los niños pequeños. Y, bueno, pues, aquí, Paloma, no odiamos a nadie, afortunadamente. No odiamos a nadie. Bueno, así es la vida. ¡Ganamos con el plebiscito!